Fue al pasar las 10 de la noche de este pasado sábado 4 de febrero cuando en redes sociales de denuncia ciudadana se dio a conocer una supuesta agresión con arma de fuego dentro del bar El Caporal, ubicado en la calle Mesones, a unos cuantos pasos del Teatro Ángela Peralta. Noticia que varios minutos después trató de ser desmentida con otra publicación. Sin embargo, los rumores se siguieron intensificando durante el fin de semana, ya que hubo clientes que entre conversaciones dieron a conocer que efectivamente hubo detonaciones de arma de fuego dentro del bar por un hombre que salió huyendo después de realizar la agresión. Por suerte, no hubo heridos, pero El Caporal fue cerrado por varios minutos para después ser nuevamente abierto la noche del sábado 4 de febrero, según versiones de quien se encontró esa noche en dicho bar que se ubica a una cuadra del centro histórico de San Miguel de Allende. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.